Tenemos ante los ojos el sexenio más violento de la historia de México de la Revolución, desde la Revolución con más de 170 mil homicidios dolosos, de los cuales los jóvenes hemos puesto 60 mil muertos. De los más de 43 mil desaparecidos, los jóvenes hemos puesto más de 22 mil desaparecidos. No es posible que por el simple hecho de ser jóvenes, tengamos 50% de probabilidad de que nos desaparezcan y 30% de probabilidad de que nos maten. No son solo los 12 jóvenes de Salvatierra, Guanajuato, son los 5 jóvenes de Zacatecas, son los 5 jóvenes de Celaya, son los más de 70 mil jóvenes muertos en el país. Presidente, no es posible que no nos reciba. A nosotros no nos cuidan los muros de un palacio como usted. A nosotros no nos cuidan un pelotón de policías. Ojalá, así como usted, lo protegen su palacio y sus policías, nos protegieran también a nosotros los jóvenes. Los jóvenes somos más que votos, somos vida, somos sueños, somos familia.